Te pido, Señor, por él o por ella, que tú seas su fortaleza, que tú seas, Señor, en este mismo instante, cubriendo su vida, su familia, su casa, con tu sangre preciosa. Líbralo, Señor, de todo miedo, de todo temor, de toda angustia, de toda soledad, que tu presencia sea llenando todo vacío en su corazón. Yo la cubro, Señor, con tu manto santo, de santo ángeles, acá alrededor de cada esquina de su casa. Será bendito al salir, bendito al entrar. En el nombre de Jesús la declaro en victoria, por causa de lo que tú hiciste por él y por ella. Dice en San Juan 1, 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Te dice el Señor, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero entregarte ya las promesas que te he prometido, yo quiero ya darte lo mejor. Pero dice el Señor, aún no es tiempo de que tú lo puedas recibir porque tu corazón todavía está dañado, porque tu corazón todavía está roto. Hay falta de perdón. Dice el Señor, yo quiero primero prosperarte por dentro. Quiero que tú disfrutes de gozo, de paz, de salud y sin importar tus circunstancias, quiero que tú primero aprendas a depender de mí. Y dice el Señor, y estarás listo para yo empezarte a prosperarte por fuera.